Y a la Virgen de la Alcina le cantaré una cóplica Y a la Virgen de la Alcina le cantaré una cóplica Y después de haber cantado a la patrona del tiempo Le voy a pedir que llueva, que se secan los pimientos Le voy a pedir que llueva, que se secan los pimientos Si se secan los pimientos, dile a la Virgen que llueva Que se está secando toda, toda, toda la libera Que se está secando toda, toda, toda la libera Se secan la libera y se secan los trigos Hasta ahí le pone a la Virgen que no se seque el buen pino Hasta ahí le pone a la Virgen que no se seque el buen pino La Virgen de la Alcina quien la sacará, quien la sacará, quien la sacará La Virgen de la Alcina quien la sacará, quien la sacará, quien la sacará Los cuatro diventeros de Poperada, de Poperada, de Poperada La Virgen de Poperada ¡Viva! 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 ¡Viva!